Pues buenas a todos, vamos con un pequeño vídeo enseñando los nuevos logros que han añadido al juego con el DLC de Crusader Kings 3 Northern Lords Y bueno, la verdad que lo estamos viendo aquí con la traducción española, el tema es que da algunos problemillas, en mi opinión va a dar algunos problemillas para los que queréis conseguir logros Así que atentos un poco a esto, sobre todo si juegáis en español, porque... En fin, ya veréis, por ejemplo, tenemos un nuevo logro, ¿no? De los más fáciles que se llama Volva ¿Vale? Y dice, empieza con Massatruar norgermánico de cualquier tipo y toma la decisión de fundar un aquelar Esto en principio suena bien y claro lo que hay que hacer aquí, ¿no? Empezar con un personaje que sea norgermánico, de cultura norgermánica y encima Massatruar Y luego formar un aquelarre, en plan, easy peasy Pero luego nos vamos a ver cómo es el logro en inglés y nos dice, Volva, forma un aquelarre como una bruja Asatru femenina Entonces, en la descripción inglesa no especifica que haya que ser de cultura norgermánica y es más especifica que hay que ser una mujer Tu personaje de ser femenino Y eso en la versión española no lo especifica Pero bueno, yo qué sé, ahí está, ¿vale? Importante que tened esto en cuenta para vuestro logro, ¿ok? Segundo lugar, el primero de los reyes cruzados, un logro muy fácil también Empieza como norgermánico de cualquier tipo y participa inmediatamente como atacante en la primera cruzada católica Bueno, no tarda mucho en saltar la primera cruzada católica En inglés lo que dice es como un cristiano norgermánico participa en la primera cruzada desde el comienzo Pues básicamente es conseguirte convertir al catolicismo cuanto antes y unirte a la primera cruzada No debería tener demasiado misterio, ¿no? Yo creo que este sí que es entendible porque para participar en la primera cruzada Has de ser católico, si no me equivoco, ¿no? Aunque, bueno, yo qué sé Podría estar mejor redactado también Pero qué le vamos a hacer Vamos con los logros fáciles También hay dos nuevos Saga en la piedra Creo que es sencillito también de realizar Que tu dinastía erija 100 piedras rúnicas El problema que veo a esto es que son muchas Y probablemente hay que alargar mucho la partida Cuando el tema de los nórdicos es más del principio de la partida En mi opinión, ¿no? Pero bueno 100 piedras rúnicas Cada cierto tiempo puedes ir haciendo una Tiene que haber como una razón para hacer una piedra rúnica En plan que si te haya muerto un familiar Que hayas ganado una guerra Cosas así Así que, bueno Tiene toda la partida para hacerlo No debería ser No es muy complicado Pero sí es un poco Peñazo, quizá Pero bueno, ahí está, ¿no? Un juego peligroso Creo que esto es una referencia a Game of Thrones Porque en inglés es A Dangerous Business Y lo que es decir que es como un enano Ganar una guerra de aventura varera Que son las que nos permiten conquistar un territorio Aunque no tengamos territorio Y trasladar nuestra corte a esto, ¿vale? Esto creo que está mal escrito también ¿Vale? Porque en inglés nos dice lo siguiente Dice como un enano Gana una guerra de aventura varera Que eso lo especifica también En cualquier lugar fuera de Europa En cualquier lugar fuera de Europa Esto aquí no lo especifica tampoco Entonces Esto es un poco facepalm continuo, tío Sobre todo porque alguien se rayera, ¿no? Que no salte esto Así que Por ejemplo Nos podemos meter en la India O cualquier sitio así, ¿no? O en África Algo similar, ¿no? Quizá África es lo más viable Lo más sencillo Pero bueno, ahí está En logros de dificultad media Tenemos dos nuevos también El primero es far away from home O lejos de casa Nos dice empezando Como un asatural nordermánico De cualquier tipo Hemos tenido nuestra capital En cualquier región Obviamente esto está Bastante mal redactado también En inglés nos dice lo siguiente Como un gobernante De cultura nórdica Y de fe asatrum Ten tu capital Ten tu capital En cualquier isla Del océano índico ¿Qué tiene que ver Con lo que pone aquí? I don't know En fin Siguiente La segunda elección de Vladimir Empieza como asatural nordermánico De cualquier tipo Conviértete a cualquier fe islámica Y convierte toda Rusia entiendo A la fe islámica Algo así Vamos a ver Cómo está en inglés Como nordermánico Y de cultura asatru Conviértete al islam Y convierte toda Rusia Vale, pues Pues ahí está Un poco loco Estos logros Pero bueno Vale, en difícil Creo que hay Perdón Tres nuevos Vale El primero es Miklagard Garadiki Algo así Tenemos que empezar Como asatural nordermánico De cualquier tipo Y controlar totalmente El reino de tesalónica Y poseer cualquier imperio Que no sea El imperio bizantino Vale Esto Vale, esto está bien traducido No tengo ninguna pega Es complicadillo Este logro Ciertamente Habrá que Tratar de Jugar bien Para conseguirlo En cualquier caso Vale, Canuto el Grande Como tribal Sin reformar Toma la decisión De consolidar El gran reino Del mar del norte Este es un Un objetivo muy chulo Creo que es el objetivo Que va a perseguir La mayoría de la gente En sus campañas Consolidar el reino Del mar del norte Nos pide tener En nuestro poder Si no me equivoco Siendo tribal Tanto el reino de Inglaterra Como Dinamarca Y Noruega Esos tres reinos Durante 30 años Sin palmar Tenemos que aguantar 30 años Con esos títulos Y una vez Aguantados esos años Podemos tomar la decisión De consolidar El reino del norte Que une las tres coronas En uno Un poco Lo que pasa con La decisión De unir los tronos De las Españas En la península ibérica Pues muy similar Y esto hace referencia A un cuento O una historia En la que hay un rey Que es el Hay un rey Que es el rey Canuto Al que se le atribuye Que tiene poderes Sobrenaturales Y es una historia De humildad En la que el tío Pues como que Demuestra a su pueblo Que el único Que tiene poderes Sobrenaturales Es Dios Porque parece que Viene una ola Y no la puede parar Y es como una anécdota En la que se Demuestra la humildad O sea Es como típica No sé cómo se llama Metáfora No, en realidad no Pero bueno Cuento con 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 historieta De fondo ¿No? Más veloz que el zorro Esto es ya más lore del CK3 En realidad Bueno Dentro de lo que Es el CK3 ¿No? Más veloz que el zorro Empezar como A saturar Norge en Mánico De cualquier tipo Y controlar totalmente El Reino de Sicilia Antes de 1047 Pues un poco Lo que hace William Eh Bueno No me acuerdo Cómo se llamaba En español Eh No me acuerdo Cómo era Guillermo Guiscardo ¿No? Guillermo Guiscardo Cierto Eh Bueno Pues básicamente eso Está bien traducido No tengo ninguna pega Aquí al respecto Básicamente tomar El Reino de Sicilia Antes de 1047 Es desafiante Pero Pero bueno No lo veo mal Sinceramente ¿No? O sea Habrá que ver Cómo hacerlo un poco Eh Y finalmente Rey de todas las islas Este es muy difícil Parece ser De los más difíciles Del juego Empezando como A saturar Norge en Mánico De cualquier tipo Controlar totalmente La región De las islas Entiendo que es un poco Lo mismo que El Reino de las islas Voy a ver Qué pone en español Eh No Controlar todas las islas En el Atlántico Y el Mediterráneo Mientras mantienes Que tu tamaño De reino Sea inferior a 80 Que esto En el logro original No lo especifica Pero aquí Sí que nos dice Que debe ser Inferior a 80 Ok 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 Todas las islas Del Atlántico Y el Mediterráneo Que me estás Comentainer Que me estás Comentainer Tío Hay logros muy locos Estos logros Ya van más En la onda De lo que es Paradox Eh Porque los logros De lanzamiento Del FK3 Se logran Muy Y si no O sea Islas Entiendo No sé si Gran Bretaña Y Irlanda Contará como islas Puede ser Puede ser Puede ser Y la península De Crimea No creo Podemos verlo Esto in game Vamos a ponerlo En Iron Man Tengo bastante Curiosidad Por ver esto Tío Eh Al ser especifica De algún modo Aquí dentro Es que brillan ¿No? Sí Mira Están brillando O sea Es Chipre Creta Ah claro También es No So Si Estas islas De aquí Sicilia Efectivamente Y Malta Crimea No Córcega Y Cerdeña Las Canarias Y creo Que no Bromeo Si Si me da La impresión De que No 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 pide Gran Bretaña Vale Vale Interesante Pide Estas De aquí Esta De aquí De abajo Del todo Pide También Las del Mar Báltico Las que Están Brillando Vale Y pide Estas de aquí Island incluida Vale No son No son No son Tantos Territorios Y luego Lo bueno Entre comillas Es que son Zonas Débiles Al inicio De la Partida Wow Este logro Va a estar Chulo Tío Este logro Va a estar Bastante Bastante Chulo Quiero Quiero hacerlo Ahora Tío Vale Que curioso Tío Bueno Pues aquí Tenéis Los nuevos Logros Que llegan Con Northern Lords Echadles Un vistazo A ver si Os animan A echar Una partidilla Y si no Pues no pasa Nada Nada más Chicos Espero que os haya Molado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chao